finalmente vamos a crear el método para resetear la base de datos entonces vamos a definir nuestro método public static de tipo boolean también y la vamos a llamar resetDB entonces este método vamos a utilizar un trycatch por cualquier error que pueda suceder en la operación dentro del try vamos a definir una variable de tipo int que va a ser row count vamos a igualar a cero y vamos a hacer un using para abrir y cerrar la conexión de manera segura y adecuada entonces acá en los paréntesis vamos a definir nuestra conexión a mysql definimos una variable que se va a llamar con y esto va a ser igual a new mysql connection entonces escribimos mysql ahí está mysql connection abrimos los paréntesis y esto nos va a solicitar que le pasemos la cadena de conexión eso lo tenemos en cls common.connection string bien dentro vamos a abrir nuestra conexión a mysql punto open y de abajo vamos a abrir otro using para realizar la operación de una manera adecuada así que dentro de los paréntesis vamos a definir un comando va a ser un command que va a ser igual a con punto create command vamos a abrir sus respectivos paréntesis y dentro de las llaves entonces vamos a hacer ese comando escribimos command punto definimos acá me hace falta la n punto vamos a definir el tipo de comando accedemos al command type y vamos a decir que este tipo de comando va a ser un procedimiento almacenado entonces escribimos command type y ponemos punto y definimos que es un store procedure ponemos punto y coma perfecto escribimos nuevamente command punto y vamos a definir el procedimiento almacenado command text va a ser igual a y acá la vamos a pasar entre comillas dobles el nombre del procedimiento que se va a ejecutar se va a llamar sp-resetdb perfecto y finalmente en nuestra variable row count vamos a guardar el resultado de la operación command punto execute non query bien de esta manera validamos el resultado que tenemos en el row count fuera del using principal entonces acá vamos a hacer un return y vamos a utilizar un operador eternario para validar lo siguiente ponemos row count si esto es igual o igual a cero abrimos operador eternario quiere decir que la operación fue exitosa caso contrario devolvemos false porque hubo algún error al momento de ejecutar ese procedimiento almacenado muy bien y finalmente dentro del catch vamos a definir esta variable de tipo exception y acá vamos a hacer un return simplemente de false ponemos el punto y coma más adelante en cada una de estas operaciones vamos a almacenar aquí agregando una línea de código adicionales la descripción y toda la información global del error para poder tener el control durante la operativa del sistema sale entonces de momento es todo voy a quitar este ex porque viéndolo bien no lo vamos a necesitar hasta este punto entonces hemos definido los tres métodos principales que vamos a utilizar en nuestro Fsettings que es respaldar restaurar y resetear base de datos por último a crear entonces ese procedimiento almacenado que nos va a permitir resetear la base de datos muy bien entonces ubicados dentro de nuestro HADY SQL vamos a activar nuestra base de datos 6 pedidos control F9 ahí la tenemos activa y vamos a comenzar a crear nuestro procedimiento almacenado vamos a escribir nuestro delimiter ponemos barra barra o diagonal diagonal y vamos entonces a definir con Create Procedure nuestro procedimiento que se va a llamar SP-Reset-DV muy bien entonces vamos a comenzar acá lo que vamos a hacer al principio va a ser deshabilitar para que MySQL no verifique o no cheque o no revise las relaciones a través de las llaves foráneas eso lo hacemos a través de este Set vamos a poner acá forain y un bajo key y un bajo checks y lo vamos a establecer en cero ponemos punto y coma además de eso vamos a poner también Set vamos a utilizar auto commit va a ser igual a cero y esto porque es cero estamos seteando esta característica para que MySQL ejecute como una sola transacción todas las líneas que vamos a escribir a continuación y no de forma independiente entonces para eso estamos haciendo un set auto commit igual a cero vale entonces comenzamos la transacción start ponemos transacción y de abajo vamos a comenzar eliminando la información de las tablas recuerden que este procedimiento nos va a dejar la base de datos en blanco con alguna información básica para poder abrir nuestro sistema utilizamos truncate definimos el nombre de la tabla se llama products seguimos con la tabla de orders recuerden estamos eliminando la información truncate seguimos con categories truncate seguimos ahora con la tabla de customers punto y coma hay que poner punto y coma en cada línea de código seguimos con la tabla de users seguimos con la tabla de company truncate company punto y coma truncate seguimos con la tabla de order details order details con s en plural y una vez que eliminamos la información de todas las tablas lo que vamos a hacer es reinicializar el auto increment en uno para todas las tablas que acabamos de envasear entonces sería alter table vamos a poner el nombre de la tabla que se llama products auto bajo increment va a ser igual a uno vamos a repetir esto para la tabla que sería la de orders después de orders sería la tabla de categories categories muy bien después de categories seguimos con la de clientes customers seguimos con los usuarios users después seguimos con la tabla de compañía o empresa company y finalmente seguimos con el de order details entonces escribimos order details perfecto una vez que establecemos el auto increment o las columnas auto incrementales para el valor por defecto de la llave principal de cada tabla vamos a hacer una inserción en algunas tablas estratégicas para que nuestro sistema pueda funcionar vamos a hacer un insert en to en la tabla de company ocupamos información en esta tabla para que el sistema pueda imprimir los tickets recuerden que en los tickets llevamos un encabezado que viene de esta tabla entonces vamos a definir las columnas que se van a insertar phone number escribirlo de manera correcta number después del número sería el city state seguimos con el legend el zip code y finalmente el country después ponemos el values y hay que especificarle acá la información que vamos a insertar vamos entonces a poner acá fast food ever así se llama nuestro negocio seguimos con el siguiente insert en to vamos a insertar ahora en la tabla de users ups hay que quitar el paréntesis ahora si y en esta tabla de users vamos a insertar la columna name username el font vamos a insertar el status escribirlo de manera correcta status seguimos con el perfil que será el profile y el password entonces acá ponemos values y lo primero será el nombre del usuario le voy a poner luis fax mi nombre la segunda columna sería el nombre del usuario le voy a poner lfax después del perfil viene una cadena de texto que será la contraseña pero esto lo tenemos almacenado en md5 por tanto yo me voy a traer una cadena que ya tengo formada en md5 recuerden ustedes hay que insertar aquí una cadena en md5 si no tienen aquí la mano pueden entrar al navegador acá en su navegador y buscar md5 online pone su contraseña la convierten y la pegan aquí perfecto entonces ponemos punto y coma y ya tenemos también esa otra inserción vamos a aplicar aquí name status no sé por qué lo cambia a mí no me gusta que lo cambie me gusta más en minúscula perfecto la siguiente tabla que necesitamos que tenga información básica va a ser las categorías entonces insert punto categories acá vamos a especificar que vamos a insertar las columnas name y la de image entonces en los values vamos a poner una categoría al azar sería por ejemplo sin categoría se me ocurre y acá vamos a poner no image punto png cabe resaltar que este no image es una imagen que yo tengo agregada al directorio de imágenes del proyecto ustedes agreguenla para cuando una categoría no tenga imagen establecida por defecto se le cargue esta imagen que tenemos ahí muy bien entonces seguimos la siguiente tabla que también es necesaria para que el sistema funcione es la de productos entonces vamos a hacer una inserción acá insert punto products vamos a abrir paréntesis y vamos a definir las columnas que se van a insertar sería el name category id sería el barcode voy a bajar un poquito para que se alcance a ver bien en pantalla en los values vamos a poner por ejemplo product simplemente así le vamos a llamar nuestro producto de prueba product el siguiente valor sería la categoría vamos a poner la categoría 1 que es la que estamos insertando aquí arriba y finalmente vamos a dejar una comilla simple para la imagen perfecto entonces ya tenemos ahí los productos y finalmente vamos a insertar insert into customers vamos a definir las columnas que se van a insertar sería name la información que vamos a insertar acá sería customer poner mayúscula customer más así un ejemplo entonces ya tenemos ahí un cliente insertado por defecto y finalmente lo que vamos a hacer es si ustedes recuerdan en la parte de arriba deshabilitamos esta opción para que mayúscula por defecto no valide las llaves foráneas y esta ejecución no se lleve a cabo entonces vamos a copiar esa línea de código para volver a habilitar que mayúscula valide las llaves foráneas le ponemos el valor 1 y después del set for en key checks vamos a hacer el commit entonces simplemente commit para que se ejecute todo esto y vamos a regresar el set auto que sería este que tenemos aquí arriba recuerden que esto es para que se ejecute todo en un solo bloque de código vamos a dejarlo en uno acá vamos a finalizar y ponemos aquí nuestro delimiter espacio punto y como perfecto entonces ya que tenemos nuestro procedimiento almacenado listo vamos a ejecutarlo para ver que no haya ningún error seleccionamos todo el código hasta ahí control F9 ok nos dice que tenemos un error vamos a revisar seguramente por ahí nos faltó un punto y coma ok en start transaction nos falta un punto y coma bien seleccionamos nuevamente todo el código de nuestro procedimiento control F9 y perfecto ya lo tenemos aquí si volvemos a ejecutar para que se cree nos dice que ya está creado ese procedimiento almacenado en nuestra base de datos 6 pedidos perfecto entonces ya tenemos listo ese procedimiento almacenado en nuestra base de datos si nos damos acá al proyecto ya lo podemos ejecutar sin ningún problema entonces en el siguiente video vamos a probar todo esto que hicimos un saludo